Es el primer soundplay de este tipo aquí en el mercado peruano, de hecho en toda la región. Entonces, marcamos un hito nuevamente aquí en el mercado peruano. ¿Este lanzamiento es a nivel regional? De hecho, este lanzamiento es aquí en Perú. De hecho, el producto se va a distribuir por ahora únicamente en Lima, pero a nivel de la región, pues, somos los a entenderlos. Así que la persona que se compre por primera vez este producto va a ser el primero en toda Sudamérica a tenerlo. A ver, cuéntanos qué beneficios tiene para el... Sí, bueno, como puedes ver, 39.5 milímetros de espesor, porque es muy compacto. Tienes, además de la increíble calidad de sonido, porque tiene cuatro parlantes, es un sonido totalmente envolvente, como lo han podido apreciar. Y cuenta con reproductor de discos en Blu-ray, reproductor de discos en Blu-ray en 3D, reproductor de DVD, tiene conexiones vía Bluetooth, o sea, yo puedo enviar una canción vía inalámbrica. Puedo sincronizarlo con mi smartphone y poder, desde mi smartphone, controlarlo todo, como un control remoto, es un control remoto, o sea, con una aplicación, y es gratuita para todos los usuarios. Tiene un subwoofer inalámbrico. Este subwoofer inalámbrico es súper importante porque no se conecta al soundplate. Solamente lo compro, lo adquiero y lo enchufo. Se acabó, no tengo nada más que hacer. ¿No? Entonces, y además de la potencia que tiene, ¿no? Decías que podías ver en HD, Full HD y 4K. Sí, lo bueno es de que, bueno, hoy en día sabemos de que es muy difícil encontrar un disco que sea en 4K. Entonces, sí, todavía. Bueno, ya este año ya va a ser muy comercial, pero ahora, ¿qué es lo que hago? Conecto mi disco que compro en alguna casa, en un centro comercial, coloco mi disco en Blu-ray, que está en Full HD, y lo que hace es escalar la calidad de imagen a 4K. Imaginemos que el usuario tenga un televisor en 4K y dice, oye, ¿cómo disfruto? Bueno, este es el complemento ideal para que lo puedas disfrutar y que puedas levantar tu calidad de imagen hasta un 4K, pues, ¿no? Entonces, el cambio hay que hacerlo ya urgente, ¿no? Porque los 4K ya se vienen. Sí, de hecho, el 4K ya está. O sea, la demanda de ventas, de compras de los clientes es casi masiva. El mundial ha permitido definitivamente que el tema de televisores haya crecido enormemente. Entonces, el 4K más aún. Y este es el complemento ideal para que las personas que tengan un 4K, inclusive tengan uno en Full HD también, puedan adquirirlo. O sea, como puedes apreciar, calza perfectamente con todos los muebles, con televisores de 32, 42, 50, 55. Hasta 60 pulgadas. O sea, eso es muy importante. ¿Desde cuándo está la venta ya en Lima y en qué sitio? Ya en julio empezamos con la venta del producto en las principales retails de Lima. Y grabó casa Ripley. El precio es de 2.499 soles. Creemos fielmente que este producto está para el nicho de clase A, B. Y para aquellas personas que hoy en día tienen un departamento y dicen, ¿qué hago? ¿Cómo hago para comprar un home theater? No te compras un home. Puedes adquirir el Soundplay. La nueva generación que hay hoy en día de home theater. Soundplay LG. Soundplay LG. Soundplay LG. Soundplay LG. Soundplay LG.